A partir de este momento, por FM LAR 104.7, comienza Boca Norte. Con el corazón en la boca y la voz en la radio. El primer programa radial de las filiales de Boca en Zona Norte. Información y novedades para socios, análisis de los partidos, toda la actualidad del universo azul y oro. Entrevistas, invitados, recuerdos, historias y todo lo que tiene que ver con la pasión boquense. ¡Boca Norte! Seguinos en vivo por la web, por nuestro canal de YouTube y en Instagram por arroba Boca Norte. Con la conducción de Maiko Dierna y un equipo formidable. Dali Cachi Ríos, Julieta Alconada, Gonzalo Núñez y el profesor Gerardo Adaro. ¡Bienvenidos a Boca Norte! Buenas tardes para todos, aquí estamos en Boca Norte. Sí, señores, FM LAR 104.7, una alegría enorme que no tiene nada que ver con lo de ayer, señores. No tiene nada que ver. Nosotros somos alegres porque se nos canta, perdón por lo de ayer, el sábado, estoy mezclando. Sí, somos alegres porque somos de Boca y la bancamos, sí. ¿Y qué va a ser? ¿Y qué va a ser? Tuvimos un sábado terrible, un domingo terrible, pero el lunes llega a Boca Norte y vuelve a aparecer la esperanza, señores. Aquí estamos, Maiko Dierna es mi nombre. Estoy con Danielito Cachi Ríos, estoy con Gonzalito Jopo Núñez que vino temprano de vuelta, señores. Hay dos lunes consecutivos que está bancándose el presentismo, Gonzalo, esto es impresionante. José en la operación Ten y Cafuli en algún lugar del planeta que ya va a salir. Así que bueno, felices de estar acá, contentos, con el corazón en la boca y la voz en la radio. El primer programa radial de las filiales de Boca en la zona norte. Y mientras respiro le doy la palabra a Gonzalo y a Daniel Cachi Ríos. Muy buenas tardes para todos y todas. ¿Cómo andan? Todo lindo. Todo bien. Lunes de Boca Norte y acá estamos firme a las 18 horas. Ahí está, Dani. Y acá estamos, con un día lunes, con el empuje que nosotros le damos, pero sin olvidarnos de lo que pasó ayer. Pero bueno, ya vamos a darle batalla. Hay que poner el pecho a la bala, como dije la vez pasada. Pero te diste cuenta, vos dijiste ayer y yo también me equivoqué. Como uno lo vive como si no pasó el tiempo. El domingo Boca. Claro, es así, es una cosa terrible. El domingo de ayer y antes de mí. Claro, ¿sabes lo que pasa? Que nosotros el sábado no va. Los sábados no va. Es así. Los sábados son para la gente de la ciencia. Exactamente. Ahí es lo que jugaron varios sábados. Claro. Ya vamos a hablar, ya vamos a hablar de eso. Exactamente. Bueno, antes que nada quiero dedicarle este programa a alguien muy especial, a Roque Pereira, que es aquel, digamos, locutor, que bueno, amigo mío de toda la vida, un fenómeno que hizo la locución de Boca Norte en un momento, que hoy lo están operando, no sé si ya lo operaron o lo están operando, un temita de próstata y demás, bueno. Así que le dedicamos el programa a él, seguramente va a salir todo bien. Te quiero mucho, Roque, un abrazo grande a vos y a tu familia que son unos divinos y bueno, y seguramente va a salir todo bien. Así que todo el equipo, un enorme abrazo para él. Bueno, así que aquí estamos en, bueno, en FM Lares. Ahí González se está comunicando con Fuli, que seguramente va a estar por salir en cualquier momento. En cualquier momento. Qué difícil, ¿no? Qué difícil empezar. Aparte se mezclaba todo, lo de Diego. Porque era una alegría también tener al Diego presente siempre y este momento de... 45 minutos del primer tiempo. Yo lo voy a separar, pero claro, todo tiene que ver con todo. ¿No es cierto? Exactamente. Pero bueno, es terrible. Muy complicado. Muy complicado. Muy complicado. Pero bueno, después vamos a seguir hablando de esto. Fuli, ¿estás ahí? ¡Holi! ¡Vamos! ¿Cómo les va? Muy bien, muy bien. Se escucha perfecto esta vez. Bien, bien, bien. Muy bien, excelente. Mirá qué buena idea tuvo. Sí, sí. Escúcheme, Fuli. Primero díganos dónde está. Estoy sentada en la puerta del aula de la facultad. Bien, se escucha perfecto. Muy bien. Sí. Bastante bien, sí. Muy bien, me gusta mucho que así sea. Escúcheme, ¿está con su compañero ahí que va a charlar con nosotros unos minutos? Sí, sí, se la presento. Estoy acá con Tommy Alicia, mi compañero de facultad y también con él grabó el podcast que subimos a Spotify. Muy bien. ¿Podría describirlo físicamente al sujeto para los oyentes que se puedan imaginar su look? Mide como 1,85 más o menos, es muy adentro. Ah, bueno. Es hermoso, es hermoso, la verdad, muy hermoso. Ah, bueno. Este, es joven para todas las chicas, tiene 18. ¿18? No, pero yo, May no preguntó por lo de él, el look tuyo era. Ah, yo entendí el de él. No, no, yo pregunté en él, pero no importa si querés preguntar por lo de él, está todo bien. Uno, ¿cuánto? 1,85, que es como bonza, o sea, un gramo bonza creo que es más alto. Muy alto, sí. Sí, sí. ¿Y tiene su facha el tibes? Tiene facha, Tommy, tiene facha, sí, sí. No parece tonito, me pareció seductor suyo. Sí. Todo bien, no. No puede estar tan bien, tan lindo, no sé si es la realidad, pero lo aprecio. Escúcheme, fíjese que se le cayó la humildad a aquel lado de usted, maestro, fíjese. Sí. ¿Cómo andás, querido? ¿Todo bien? ¿Es cierto lo que dice o está exagerando? No, yo no puedo hablar de mí mismo, prefiero que los otros hablen. Está muy bien, está muy bien. Bueno, ¿es cierto que usted es hincha de boca, fanático, toda esa onda? ¿Es verdad esto? ¿Está chequeado? Sí, tengo una pasión que me contagió mi viejo, de la cual no me podría ella pegar. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Y comparte esta pasión con ella, con la diosa, con Fuli? Sí, se podría decir que lamentablemente sí la comparto porque en este torneo la verdad que estamos sufriendo un poquito bastante, ¿no? Bueno, hábleme de... ¿Usted vio el último partido? Contra gimnasia, sí. Sí. ¿Me puede hacer un pequeño análisis así, concreto, de qué sensaciones le dejó? Mirá, hay partidos de Boca que me dejaron muchas peores decisiones que este, mismo el pasado. Pero yo creo que la clave de que Boca no consiga ganar partidos está sobre todo en el 5. Vos fijate que Rolón y Campuzano se han repartido los últimos 15 partidos, pongámosle. Y se llegaba con Batalia con el cuento de, bueno, va a poner a los más pibes. Varela está esperando hace 20 años la oportunidad. X Fernández está esperando hasta hace 20 años. El changuito Ceballos lo mismo. Yo creo que la clave radica ahí. No sé qué sensación también le dejó a ustedes repartidos. No los escuchaba. Ahora, yo le pregunto, ¿no? Viste que siempre hay una... Todo el mundo supone que los que no están son los que tienen que jugar cuando se pierde, ¿no? Cuando se gana, vos decís, no, ya está. Digo, ¿hay algo de eso? ¿O de verdad vos sentís que esos jugadores tendrían que estar y tener más presencia que los otros? A ver, en el fútbol siempre mandan los resultados, ¿no? Si Boca ganase todos los partidos y estuviese primero con estos jugadores, obviamente no diríamos nada, probablemente. Pero yo creo que Boca está en una etapa más de transición, por más que nos duela admitirlo, y que es obligatorio casi poner a los más chicos. Claro. Más que nada por el desarrollo y por el futuro del club, ya sea económicamente como futurísticamente. Claro. Ahora, yo te pregunto, ¿qué hacemos con la gente grande? Mirá, hay un par que hay que limpiar, como es la banda colombiana, podríamos decir. Hay un chico, Advíncula, que no entiendo por qué lo trajeron. Qué feo que suena a banda. Y más que nada pecado a Colombia, ¿no? Porque cada uno tuvo su pasado. Pero yo creo que Advíncula, Zambrano, hay un par ahí que realmente yo creo que están de más y realmente tapan a los que mejor juegan y los que más meritos hacen. Yo creo que en el contexto que estamos hablando, creo que la gente grande, entre comillas, está para hacer negocio hasta fin de año. Por eso están haciendo el proceso de ponerlos y, bueno, Dios dirá si salen a la venta. Si vos no los pones y ponemos a la gente joven como queremos todos, los tenemos que dejar libres. Los tenemos que dejar libres. Es un tema de negocios. Sí, obviamente. Un tema sí o sí de que ellos se puedan llegar a vender en un futuro no muy lejano, ¿no? Igual, ojo, que no se malentienda porque es muy fácil decir pongan a todos los pibes, que pongan a todos los pibes, pierdan y decir que lo están quemando. O sea, Bataela está en una situación bastante compleja. Muy jodido, muy jodido. Pero realmente yo creo que algunas decisiones son muy erradas, como por ejemplo ponerlo a los 90 minutos. El miércoles tienen que jugar todos los grandes. Por más que nos pese a todos nosotros, el miércoles y la otra final, si Dios quiere, tienen que jugar los grandes. Porque es el único momento que Boca se puede llegar a desprender de algunos jugadores, como dijiste vos. Sí, sí. Y Villa supuestamente no lo quería un equipo de, no sé si es de Rusia o algo así, le guí. O sea, que lo pongan estos partidos que quedan pocos y que se vayan en diciembre. Ahora, qué golazo que hizo Villa el otro día en reserva. Yo creo que va a ser titular. Bueno, pero no me cae bien Villa. Así que aunque me salió... No, no, bueno, ese es otro tema al margen, porque acá estamos mirando el tema, como dijo tu compañero, ver qué posibilidades hay de fletar a toda esa gente, como pensamos todos nosotros. Pero la única manera de fletarlos es que ellos tienen que jugar, ellos tienen que demostrar que están pasando un momento malo, entre comillas, jugando en Boca. Pero bueno, lamentablemente el tema es esto. La mayoría por ahí no se va, pero dos o tres jugadores, como dijo tu compañero, tienen que irse. Al fin y al cabo es un trabajo. Cuando nosotros hacemos mal ese trabajo, algo nos cae. Sí. Entonces, en este caso tendría que ser lo mismo para todos. Sí, sí, el prestigio. Pero ellos pierden el prestigio. Mucho yo juego más con el prestigio que el tema monetario. No sé si ustedes coinciden, pero a mí me gustaría empezar a repetir los 11 de memoria en algún momento. Claro, claro, exactamente, exactamente. Yo creo que se va a llegar, porque tenés material, creo que ninguno de los que están ahí, creo que son necios de no poner a los jugadores que más gusten. Más allá de todos los inconvenientes que tuvieron las lecciones y toda esa historia, pero creo que vamos por buen camino, pero bueno, estamos pasando una transición muy floja en todo sentido. Fuli, ¿qué sensación tuviste cuando Rossi hizo la payasada que se le ocurrió hacer? Habló de ese punto, digamos, nada más, no estoy... Estaba ahí en la cancha, a una me re enojé. Lo que menos dije fueron palabras lindas, pero después me puse a cantar y saltar con la gente y seguí alentando. O sea, vos viste lo que fue la cancha cuando metió el gol del Pulga Rodríguez. Fue increíble. Ahora, qué innecesario, yo solamente hablo de esa jugada, no estoy diciendo que Rossi se tenga que ir, pero digo, esto también es innecesario. Fue una falta innecesario. No da ni para discutir, porque la penal... Ya sabía todo el mundo que era penal. Ya sabía todo el mundo que era penal. No sé, no entiendo. Y aparte fuera de foco. ¿Para qué saliste a una punta de una niña grande y lo acompañaba el otro que, por más que le pifia la pelota, ya venían los defensores, no pensó en la jugada. Más allá de todo eso, no piensa en la jugada que puede llegar a pasar. Cerco. Ah, no, innecesario. ¿Vos, Gonzá, sí lo viste también? Sí, 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 me parece que... ¿De dónde estás vos? Estaba en la calle, en ese momento. Entré en el entretiempo, para que te des una idea. Yo con Gonzalito, mirá, no le voy a mandar ningún mensaje más cuando esté en la cancha. No, un día vamos a ir abajo. No, es que estuve... Voy a pasar a ignorar. Un día vamos a ir abajo. José empezó la terapia de pareja, así que... No, estuve a punto de pasar, porque en un momento estuve en la platea L, pero no me dejaron pasar para el sector donde estaba Juli, porque de hecho lo vi a Pepi, el presidente de San Fernando, y lo saludé a través del vidrio. Del vidrio. Pero, pero quise... Mi intención estuvo. ¿Qué hice? No sé, no sé. Yo no lo vi, así que... No sé. Hice el intento. Este... Pero no, la jugada de Rossi, desafortunada, sale a destiempo... Un segundo tarde, me parece que el mayor error de él son las salidas. No, no. O sea, tanto por arriba como por abajo, las salidas. Tiene menos salidas que... Sí, que vos. Que yo. Claro. Una cosa de loco. Pero... Pero... Pero aparte, tras cartón, a esa jugada, tiró un... Había una que fue un saque de... No, no, sí, sí. Pero había... Se la dio al contrario. Estaba fuera de eje. Estaba fuera de eje. Terrible. Sí, sí, sí. Una cosa de locos. Una cosa de loco. Diría el filósofo Cachi. Claro, pero una cosa terrible. Una atrás de la otra se mandó. No, no, sí, sí. No puedo creer lo que pasó. No sé, a lo mejor tiene problemas particulares. Ojo. No, pero aparte es totalmente desproporcionado. Claro. Porque no es que el partido estaba complicado y no sé, y salía... Yo creo que juega muy bien con los pies, porque hay que hacer la lista. Es verdad. Esta vez le pegó una flor de patada. Sí, 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 sí. Y le pregunto a tu compañero, Fuli. Sí. ¿Tenés alguna esperanza con alguno de los chicos que están surgiendo que digas, dale un tiempito a tal y a tal y van a ser un desastre? O sea, ¿alguna esperanza de que sea un desastre o alguna esperanza de que sea muy bueno? No, no, un desastre de buen sentido, digo, no, no, no. No, de ningún lugar. El que se viene hablando, obviamente, más tiempo es el Sanguito Ceballos, ¿no? Que siempre se dijo que tenía más parada. A mí, personalmente, el que me gusta mucho, mucho, todas las veces que lo vi, son dos. Mancuso, sobre todo por la personalidad, más que por lo jugadorístico, y Taborda. Me parece que Taborda no tiene miedo a nada. Coincido. Taborda no tiene miedo a nada. Creo que si se le deja libertad en todo sentido, puede ser un muy buen jugador para vos. Sí, sí. Lo que pasa es, volvemos otra vez a la misma. Yo estoy enamorado de Varela, Taborda y Rojo. Perdón, Barco. Pero, ¿cómo tenés muchos jugadores adelante? Es terrible la cantidad de jugadores que tenés adelante. Ahora, hablemos en enero, y yo te digo, van adelante los pibes. Olvidate. ¿Estás tan convencido de eso? Sí, estoy convencidísimo que tenemos un equipazo. No, 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 yo coincido, yo digo lo de enero, lo de que enero hay piedra libre para los chicos. Bien, Bianchi en un momento, en su época tenía un psicólogo, hay que ponerse un psicólogo. Bueno, más allá de todo eso, hay que estar en la piel de los chicos, los chicos tienen, están en primera de boca, tienen su coche, tienen su salida, hay que mantener esa, esa hay que tener los pies sobre la tierra. Hay que mantener el equilibrio. Exactamente. Porque no es cualquier cosa, los humos van, se van. Y otra cosa, hablando de que se van, llega a venir cualquiera de afuera, se los lleva. ¿Qué hacemos? ¿Qué le vas a decir a un barco que no se vaya con 21 años? Increíble. Te ponen cualquier cantidad de plata, acá los dólares valen un montón. No se puede frenar. Es difícil retenernos. No se puede retener a un jugador de esa magnitud. Estamos en una situación cambiaria bastante difícil, muy favorable en este momento. Porque está a favor de toda la gente de afuera. Si lo ponés, ¿por qué lo ponés? Si no lo ponés, ¿por qué no lo ponés? Si lo llegás a poner y te juegan bien, que yo estoy seguro que van a jugar bien, en dos minutos vienen los del Manchester o de cualquier lado y te lo llevan. ¿Qué tenés que empezar a...? No jugaste en primera y ya te lo llevaron. Pienso yo, ¿eh? No estoy diciendo que sea la verdad, ¿eh? Sí. Fuli, ¿vos sentís que Bataglia le está costando encontrar el equipo? ¿Pensás que tiene que ver con el rendimiento de los jugadores? ¿Por dónde ves que va la cosa? Yo creo que le cuesta por todo lo que estábamos mencionando antes. Tiene que poner a los jugadores grandes, pero también tienen a todos los chicos, entonces es difícil. Yo creo que él es como... a los chicos los entrenó y yo creo que los quiere un montón. Entonces, para mí los quiere poner, pero no puede por esta situación. Que tiene que poner a los grandes, los tienen que mostrar, porque hay que sacárselos de encima. Sí. Bueno. Bueno, gracias por participar. Un abrazo a tu compañero. Les dejo la última, ¿puedes ver? Al facha. Acá hay una reflexión de Gonza. Sí, dale. Les dejo la última a ver qué reflexión les merece a ustedes. ¿Qué les pareció el 10 volviendo al vestuario y haciendo bajar al plantel del micro? ¿Cómo vieron? A mí no me pareció mal. Yo creo que Román es el vicepresidente del club y tenía que hablar con ellos y le tenía que aclarar un par de cosas. No, no creo que esté mal. ¿Y vos no pensarías que 10 minutos más tarde lo podíamos llegar a hablar en el hotel sin que se enteren todos los periodistas? Y lo que pasa es que es prensa también todo esto. Querramos o no, es prensa. Hay que vender y quizás lo que hizo Román fue que... ¿Vender? ¿Voca va a vender? ¿Voca vende el...? No, pero a lo que voy. Román quizás lo que hizo fue... No sé, bueno, que me prestan atención a mí y no estén hablando de los jugadores toda la semana. Y que los dejen tranquilos. Yo estoy... Pero perfecto, genial. Pero tenías 10 minutos más tarde. Brad Pitt, ¿podés opinar vos si sos tan amable? Te habla vos. No, yo decía que es mostrar el... Digamos, mostrar el mundo, no. Pero la Argentina es realmente quién manda en Boca. Yo creo que si lo mismo lo quiere hacer Bataglia, absolutamente nadie le da bueno. Pero él es Román y es quien realmente manda para mí en Boca en la elección de plantel. Hay muchas cosas que... Pero es realmente darle la imagen a todo hincha de Boca para que sepa quién realmente manda en el club. Mirá, yo voy a dar mi opinión. Yo, a ver, para mí, Román, imaginate que vive mi corazón como Martín Palermo, como dos o tres ídolos, pero bueno, los dos más grandes para mí son ellos. Pero una cosa no quita la otra. A mí no me gustó. Me pareció que era... Se podía evitar, se podía haber hecho de otra manera. No me gustó. No me gustó que sea expuesto ante todo el mundo. Porque en Boca, si no haces nada, como decía Daniel recién, habla mal y habla mal todo el mundo y el periodismo se hace un cóctel. Pero imaginate, a mí me hubiese gustado que se hubiese evitado. Con todo el amor que le tengo a Román, pero bueno, o sea... No dijo nada malo porque puede... Me hubiese gustado... En el contexto de toda la historia, son suposiciones que pudo haber dicho. Seguro. Yo estoy seguro que no fue ni... No, no me importó. Fue alentar... No, perfectamente. Yo estoy hablando lo mismo que vos. Yo lo que estoy diciendo es que realmente él fue a alentar para el miércoles. Ponele. No hubiese hecho el miércoles 10 minutos más tarde, como digo yo. Tal cual. O antes de... Allá en Mendoza, 10 minutos antes era lo mismo. Ahí yo... Pero no desapareció. Ahí yo sacudaría, sacudo al jugador. Le hago decir, acá estás en Boca. O como toda la vida se dijo, pero le entra por un lado y le sale por el otro. Bueno, pero por los comentarios que hay, no le dijo, acá estás en Boca, me parece que le... No, claro. Lo alentó. Lo alentó, lo fue a alentar. No, pero yo lo que digo Gonzalo, no sé cómo decir. No importa lo que haya dicho, digo. Sí, sí, sí. No era para hacerlo así. En otro contexto, sí. Claro, claro. Claro, son 10 minutos más tarde. Exacto. Hubiese ido por el otro lado, entraba al vestuario tranquilo, no les decía... Porque para mí... Bueno, todos sabemos también que ellos se quedan debatiendo y charlando en el palco mucho tiempo después de que termine el partido. Sí. Entonces también puede ser que se les haya pasado los minutos, los jugadores salieron bastante rápido. Salieron rápido, sí. Salieron muy rápido. Fue como una combinación que se dio a que... Bueno, por ahí tenía ganas de hablar en ese momento y... O fue una charla pactada con el equipo... No, pero a lo mejor se tomó mal. Vamos a hablar... También yo veo como dice May, pero por ahí a lo mejor fue una coincidencia el tema del tiempo y que él lo iba a decir antes y se me fueron antes. Y bueno, bajá los que les tengo que decir que el miércoles tenemos que jugar y... Pa, 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 porque acá el miércoles tenés un entrenamiento solo y no lo vas a tener, lo tenés a lo mejor en la bombonera y ya te va. Ahora, estoy haciendo toda una historia para darle la derecha a Román. Ahora, la actitud que se vio, encima tenés a Teis Espo, tenés a Fox, tenés a Espien, tenés a Canal 13, tenés a toda esa manga de operadores que trabajan... Olesi hace una fiesta con esto. Claro, claro. Lo mismo que Ruggeri. No, igual que, a ver, que no queden dudas que hizo exactamente lo que quiso hacer. Claro, claro. O sea, que se vea eso, quiso ese circo o ese ruido. Como está haciendo las cosas ahora esto, yo quiero que lo hizo a propósito. Por eso a mí no me cae el ruido que fue con el cinturón en la mano. Ojalá el jueves nos damos cuenta que... El miércoles. El jueves con el diario del lunes hablando. Con el diario del jueves. Claro, con el diario del jueves. Bueno, no se peleen. No se peleen. ¿Me traes un calendario, José, por favor? Sí, no. Bueno, Fuli, gracias a tu compañero por participar. La verdad que está bueno tener un cronista al lado tuyo. Supongo que te vas a enamorar, pero bueno, avísanos si te vas a enamorar. Es un bebé, chico. Bueno, los bebés crecen. Escuchame una cosa, Fuli. ¿De qué va a tratar tu segmento que lo tenemos grabadito acá para que cuando estés en clase lo podamos pasar? Adelantanos nada más de qué se trata. Y de las vueltas de las gladiadoras a la bombonera y de las guerreras a la bombonerita como público. Muy bien, muy bien, muy bien. Buenísimo. Bueno, te queremos mucho. Un abrazo a tu compañero. Antes de despedirme, permíteme un segundo, Mike. Dale. Le mando un saludo a Tiago, un nene de la filial que nos está pasando un buen momento de salud, y a sus papás. Dale. Nada, les mando un beso grande y que siga mejorando así como está mejorando, pobrecito. Perfecto. ¿Cuándo volvés de manera presencial a la radio? Si todo sale bien, el 15. Perfecto, ya falta poquito. Ya falta poquito. Rueguen que me vaya bien estas dos semanas de parciales. Seguramente así será. Bueno, en nombre de todo Boca Norte, le mandamos un fuerte abrazo a Tiago y a toda su familia. Ahí está, ahí está. Y, Pete, ¿te vas a despedir, Brad? ¿Vas a dar un mensaje de despedida? Abrazo, Brad. Bueno, muchas gracias por la invitación, muchachos, y nada, le mando un abrazo a todos. Y ojalá que siga el programa para adelante, ¿no? Dale, y algún día te venís a la radio con Fuli y participás de manera presencial. Dale. Bueno, mientras a mí me lleven, yo voy a cualquier lado. Ahí está. Te mandamos un fuerte abrazo. Abrazo, abrazo. Vamos a vender, chicos, los quiero. Chau, chau. Yo también. Chau, chau. Bueno, vamos a vender algo, José, y después venimos con la vía de comunicación, y después tenemos un invitado que Gonza trae a través de su gestión. Porque Gonza también, así como lo ves, llega tarde, llegaba tarde. Llega temprano, pero ya vas a dar. Sí, sí. Volvemos en Boca Norte. Boca Junior, Boca Junior. Si vas a Entre Ríos, Parador Hotel El Itagüe, te espera sobre ruta 14, kilómetro 56. Atendido por sus propios dueños, un buen restaurante y un alojamiento seguro y confortable, te esperan en Guadalhuaychú o Entre Ríos. Búscanos en las redes sociales y en nuestra web www.hoteltague.com.ar Parador Patacú, ruta 14, kilómetros 52 y medio, Zarandí, Entre Ríos. A pasos nomás de Guadalhuaychú, lugar exclusivo para el camión de domingo. Vos lo sabés, parrilla comedor con todas las comodidades, duchas, agua caliente y el hielo en botella gratis para el camión de domingo. Sabemos lo que necesitas, sabemos cómo atendernos. Servicio y atención las 24 horas, todos los días, sin excepción. Brindamos asistencia mecánica y auxilio a toda hora. Ruta Nacional 14, kilómetros 52 y medio, Zarandí, Entre Ríos. Parador Patacú, el refugio de nuestros amigos, los también venimos. Os empleamos. Posta Parador, en Guadalhuaychú, Entre Ríos. Estamos sobre la ruta 14, kilómetros 54. Atendemos de 8 a 22. Todos los días. Comida y atención de excelencia en nuestro comedor-restaurante. Artículos regionales, regalos, un kiosco con todo lo que necesitas. No dejes de visitarnos. Posta Parador, ruta 14, kilómetro 54, en la bella Guadalhuaychú, Entre Ríos. En Facebook, Posta Parador Posta. En Instagram, arroba Posta Parador. Te esperamos. Bueno, seguimos acá en Boca Norte, efemerales 104.7, con José en la operación técnica, Dani Cachi Ríos, Gonzalito Núñez también que nos acompaña, Fulia que recién estuvo desde la Facu y todo lo demás. Bueno, vamos a pasar la vía de comunicación mientras estamos conectándonos con uno de los invitados del día de hoy. Teléfono fijo, podés llamarnos al 4743-5083-4743-5083. Si querés mandarnos un mail, podés hacerlo a bocanorteradio, arroba gmail.com, bocanorteradio, arroba gmail.com. Y en Instagram podés, por supuesto, mandarnos cosas y visitarnos y demás en arroba bocanorte. Bueno, nos podés escuchar por internet, a través del celu, a la página de la radio. Y bueno, y si querés mandar algún mensaje, también lo podés hacer al 1545262477. 1545262477. Y seguimos en Instagram, por supuesto, seguimos en YouTube, donde tenemos nuestro canal de Boca Norte, ahí subimos las entrevistas, los programas y demás. Así que bueno, felices de la vida de estar acá en la radio Lares y haciendo el programa que amamos. Así que bueno, en unos minutos seguramente lo vamos a tener a nuestro invitado. Y seguimos conversando sobre... No nos olvidemos de mencionar las repeticiones. Bueno, obviamente nuestro canal de YouTube, que viene creciendo, ahí con las repeticiones de los programas. Bueno, las repeticiones las se escuchan los martes a las 20 horas y los miércoles a las 11 de la mañana, por Radio Fútbol y Música, que es futbolymusica.com. Así que bueno, para toda la zona sur y toda la gente de la mano de Jorejito Plate, estamos repitiendo Boca Norte. Perfecto, perfecto. Bueno, ¿te parece José si le ponemos la musiquita para escuchar el segmento de Fully mientras esperamos al invitado para conversar con él? ¿Te parece bien? Ya estamos buscando el segmento que Fully nos grabó. Así que en cualquier momento lo vamos a escuchar. Aquí lo tenemos. Ahí está, a ver si es este. Creo que es este. Vamos a ver. Cuando vos me digas lo vamos poniendo al aire. A ver si es este. Escúchame, Mike. No, este no es. Escúchame, Mike. Bueno, me confundí, perdón, perdón, me confundí. Me confundí. Por Dios. Esto es Radio Amigo. Acá está, acá está, acá está. Mil disculpas a nuestros sentidos, acá está. Dos años y un mes más o menos para que las chicas puedan volver a brillar en la bombonera. Pero este año pasado finalmente lo logramos. Las gladiadoras volvieron a jugar en la bombonera. No lo hacían desde el 24 de septiembre de 2019, donde se jugó el primer superclásico de la era profesional. Las chicas ganaron 5 a 0 contra River Plate. En esta ocasión, las chicas jugaron por la última fecha de la fase regular del torneo a clausura 2021, donde se posicionan segundas y están a la espera de su rival para la próxima fase del torneo. El equipo titular el domingo fueron Oliveros, Cruz, Quiñones, Mayorga, Guigo, Uber, Benítez, Comesares, Troncoso, Ojeda y Vallejos. En el segundo tiempo hubo cambios, donde entraron Palomar por Uber, Chávez por Cruz, Satch por Mayorga y Troncoso por Fanny Rodríguez. En total, el entrenador hizo cuatro cambios. Los goles llegaron temprano en el primer tiempo. En el minuto 14, Ojea convirtió el primer gol. En el minuto 21 y en el minuto 40, Gómez Ares se pudo cometer un doblete ayer en la cancha. Y en el minuto 38, Vallejos convirtió el tercer gol. A los 10 minutos, como sucedió el sábado a la noche en la monera, se paró el partido y se hizo el homenaje a Diego Armando Maradona. En este caso hubo aplausos, no se hizo la bandera con los globos, como pasó en el partido del equipo masculino de fútbol. Este partido no solo significó el regreso de las chicas a la cancha, sino que también significó para el equipo visitante, más que nada, cumplir un sueño para ellas, porque hay muchas que quizás son hinchas de boca y nunca tuvieron la oportunidad de la bombonera. Cumplieron sus sueños, pudieron llegar a sus familiares, pasaron una jornada increíble con el público, que fue, alentó, se bancó, porque muchos de los que fueron el domingo también fueron el sábado a la noche. Así que estuvo muy bueno. Y no solo sirvió este partido para ver jugar a las chicas, disfrutar de su fútbol, sino que también sirvió para que las chicas de Deportivo Español puedan hacer un reclamo, donde básicamente lo que están pidiendo es que se les paguen tiempo y forma, que tengan un buen equipo médico, que tengan un buen equipamiento de pelotas, colchonetas, las cosas necesarias para entrenar, lo básico. Y lo más importante que están pidiendo es que se respete su salud mental y su salud física, porque no se está respetando muchos equipos, quizás Boca y River lo tienen, pero los demás no tienen el mismo acceso. Y sirvió para que este reclamo se escuche y se pase por la tele y la gente sepa qué situación está pasando el fútbol argentino, en este caso el femenino, ¿no? Porque el masculino sabemos que en general siempre está bien, pero el femenino se hizo profesional hace poco, hay que seguir luchando, hay que seguir bancando a las chicas en muchos de estos reclamos, en especial a las chicas, por ejemplo, Deportivo Español, que tienen denuncias de abuso sexual con acceso carnal contra un entrenador de ahí que, por suerte y gracias a Dios, ya está destituido, pero esto sigue pasando y es muy grave. Así que nada, esperemos que las chicas puedan solucionar estos problemas y se las escuchen. Por otro lado, también las que volvieron con público fueron las guerreras en la Gomonerita ayer a las 8 y media de la noche, jugaron contra Estudiantes de la Plata también por el último partido de la fase regular, están esperando los play-offs, ayer jugaron contra Estudiantes de la Plata, el primer set se lo llevaron las guerreras, el segundo lo empataron el equipo de Estudiantes de la Plata y los otros dos sets fueron también de nuestro equipo de las guerreras. Así que estuvieron muy contentas de volver a jugar con público, también la entrada fue para socios adherentes y activos con el carnet simplemente y si no tenías ningún carnet podías pagar una entrada y entrar a ver a las chicas. Así que el domingo fue un día soñado para el deporte femenino en Boca Juniors y nada, esperemos que esto se repita y que sea algo regular para que todos siempre podamos ir a alentar a las chicas. Impecable el segmento de Fulia, fuerte la última paratencia. Sí, tiene razón. Agregando un poquito a lo que comentaba Fulia, también queríamos mencionar que el domingo después del partido se homenajeó a todas las madres del Club Atlético Boca Juniors, así que fue una jornada maravillosa que el club puso a disposición para esta celebración, así que se vivió un lindo momento, un momento único con algún show en vivo y demás agasajando a todas las madres y bueno, ahí tenemos algunas invitadas también de la filial de Vicente López que estuvieron presentes y todas las filiales de Zona Norte, San Isidro, San Fernando y Tigre, que bueno, pudieron participar de esta hermosa jornada. Muy bien, muy bien. Bueno, vamos a tratar un poquito más del partido del sábado. Bueno, antes de hablar del partido, me parte el alma ver a la hija de Diego llorar ahí en el palco, ¿no? Sí, qué momento. Sí, hubo un momento. El alma es ese amor incondicional que tiene con su papá, el momento de los globos y la diez que se iba al cielo, la camiseta con el nombre de Diego, es fuerte. Sí, fue emocionante. Fuerte para todos. Fue emocionante, sí, sí, sí. Fuerte para todos. Menos mal que la gente de Buca siempre canta porque te hacía un nudo en la garganta, no te dejaba respirar. Y me encantó que haya sido así en todos los partidos. En todos los partidos, en todo el mundo. Una buena decisión por parte de la Superliga en este caso, me parece que fue algo a destacar. Yo quisiera saber dónde cayó esa camiseta. Porque debe ser una cosa terrible tener la camiseta. ¿En algún lado está? Claro. ¿En algún lado está? Ah, bueno, cuánta euforia, ¿no? La gente, todo el mundo llegando a la bombonera con algo de Maradona, con un tatuaje, con una camiseta, con una camiseta argentina de Boca, con la 10 en la espalda. Me gustó los dos equipos también, con la cara del Diego. Eso también fue. Sí, sí, hay cosas que... El argentino es muy ser humano. Muy ser humano. Y creo que era un homenaje que nos debía. Pero se siente, ¿eh? Se siente. ¿Vos sabés lo que me pasó a mí, Dani y Gonzá? No sé si a ustedes les pasó lo mismo. Yo, bueno, yo estaba viendo en un lugar, mató en otro, mi hijo. Y yo le mandaba y le decía, no puedo creer que sea verdad. O sea, por momentos me pasa que si vos mirabas la vida del Diego en los últimos años, ya, bueno, digamos, casi parecía un final anunciado, ¿no? Sí. Lamentablemente. Pero por otro lado decís, no, no puede ser verdad. No, es mentira. No puede ser verdad. No, yo pensé que iba a ser mentira, que era una cosa... Era una joda, ¿no? Pero... Porque a todos les pasa lo mismo. Yo veo... Vuelvo a ver los videos, vuelvo a ver todas... Bueno, los videos que mandaste vos, y algunos que mandamos nosotros también. Esa cosa más... Y siempre ves una imagen nueva, algo distinto. Una imagen que Dalma está en la tribuna, apoyada, y el Diego le está dando un beso. Es terrible esa imagen, la tengo en la cabeza, pero... Bárbaro. La verdad que... Bueno, bárbaro no, pero el contexto, el agradecimiento del pueblo argentino, al Diego fue impresionante. Y creo que en todo el mundo, ¿no? Qué lindo hubiera sido con una foro al 100%, ¿no? Sí, claro. Vos, Gonza, ¿cuál es la imagen más lejana que tenés de Diego? ¿Te acordás? No sé, o por lo menos las que suponés que... ¿En qué lugar, en qué club, digamos, ¿dónde tenés el recuerdo más lejano de él? Mirá, yo la imagen más... La más fresca que tengo es la... Yéndose con la enfermera abrazada en el 94. Esa fue una que me partió, me partió el alma, porque creo que partió a todos los argentinos. Es como que ya se leía, ¿no? Se veía un final anunciado de ese mundial y, bueno, fue exactamente lo que pasó. Yo no creo todavía, yo creo que hay una cama, más allá de todo eso, de lo que estamos hablando, de que él siempre estuvo al límite. El golpe anímico al plantel en ese mundial fue tremendo y, bueno, ver esa imagen del Diego abrazado a la enfermera me parece que es algo de lo que me queda en el recuerdo de lo más lejano, ¿no? Pero a vos te parece que la venga... ¿Qué jugador la vinieron a buscar? No, no, no. Nombrame una enfermera que haya ido a buscar de la mano a cualquier jugador para hacer el antidoping. Es una cosa terrible esta. No existe. Sí, más allá de que haya tenido... Pero más allá de todo... No, estamos discutiendo... Pero, no, no, seguro. Muy raro. Pero qué raro, ¿eh? Qué raro. Muy raro. Sí, yo recuerdo, bueno, supongo que Dani por edad también nos vamos a acordar bien. Lo que sí me acuerdo que cuando eso dio positivo, bueno, todo lo que... Yo estaba en el centro, me acuerdo, bueno, terrible, todo el mundo estaba como bajo una edad y ahí sentimos que el Mundial se terminó. No había ningún argentino que suponía que algo podía suceder. Ya está, estaba terminado todo. Increíble. Se terminó, era ese vacío que se queda. El partido con Grecia, con la camiseta azul, es que la tocaron todos. Sí, sí, golazo al ángulo. No, no, voy a hacer, golazo al de pollo. Terrible. Que lo va a gritar a la Cámara. Que lo va a gritar a la Cámara. Sí, sí, sí. Bueno. Pero ahí se terminó, ¿eh? Ahí se terminó. Sí, sí, sí. Sabía que no. Sí, fue el último gol que hizo. Es impresionante lo que el Diego transmite. No fue el mismo Mundial que el Cani le grita a Diego, Diego. Contra Nigeria. Contra Nigeria. Yo, más allá de todo eso, no sé qué opinan ustedes y qué opina la gente en la película que se está dando. La serie. La serie, perdón. La serie que se está dando. Aprovecho para decir que me tomé el domingo sabático para ver los capítulos de la serie de Maradona. que, bueno, está bastante enfocada en la vida de él, digamos. Yo no la quiero ver. A mí me decepcionó. Ah, ¿ya la viste? No, no, no. Vi el primer capítulo. Ah. No, no. Yo no. Esperaba otra cosa. Yo no quiero verla porque... Igual la voy a ver hasta el final, ¿eh? Sí, sí. Te da esa... Claro que no. Más allá de... La cosa no quita la otra. Pero no, esperaba otra cosa. No me gustó que se mezclara con el tema político, ¿no? Me pareció como... Hay errores gravísimos, o sea... No, yo no... Digamos, no sé, no sé. Sí me encanta ver esas imágenes que vos decís. No te puedo creer que siguen apareciendo imágenes que uno a veces se olvidó de que existían, ¿viste? Claro. Eso es muy loco. Es muy loco. Yo para mí era indefectible que no se cruce con lo político porque, bueno, fue una etapa tanto como lo de... Lo usaron políticamente. Lo de los militares como lo de las Malvinas me parece que fue... Lo usaron políticamente. Netamente una época de Diego. Y Diego también por el tema de las adicciones la política la tenía que tener al lado. No, para mí no. Para mí solamente podría haber hecho referencia al tema de Malvinas. Pero bueno, no importa. Son opiniones de cada uno. Obviamente, yo no la quiero ver. Mirá. Por eso. No la quiero ver porque te duele saber a lo mejor la verdad o no es la verdad. Por ahí es una ficción, ¿no es cierto? Es una ficción. Pero bueno, más allá de todo eso se me vino a la mente la frase de nuestro compatriota venezolano del otro día la que... ¿Cuál de todas? La que decía como que si expones o sea que tu comentario sea para exponer y no para imponer. Ah, claro. Una hermosa frase. Seguro, sí, sí, sí. Es que esa es la idea. Cada uno tiene sensaciones y es parte de eso qué sé yo. Pero el Diego cada vez más grande. Lo que sí me impresionó el personaje que... Bueno, Palomino recrea Maradona ya grande. Muy impresionante ese personaje. Lo que vi me gustó mucho. Me pareció muy fuerte. Muy fuerte. El momento que él está solo ahí en la arena al lado del mar esa escena me pareció muy dura. Muy bien lograda. Muy bien lograda. Sí, por eso es muy triste también en la parte de todo de toda la vida de él y las alegrías que es la que nos dio eso es lo que vos querés llegar a decir. Sí, claro, lógico. Una vez lo escuché a Galeano el escritor uruguayo que decía que Maradona ya no podía vivir sin la fama pero tampoco podía vivir con la fama. Creo que y es cierto tiene mucha fuerza esa frase es verdad en algún momento vos pensás que yo conozco dos o tres personas que han estado cerca de él y siempre le pregunté cómo era él en la trastienda y me dijeron el problema de Diego es que nadie le podía decir que no porque él hacía lo que quería y claro cuando vos no tenés un límite en la vida es muy difícil cuando vos realmente crees porque viste como es la gente te dice que sos Dios sos Dios pero si vos en algún momento pensás que sos Dios bueno si sos Dios no hay nada arriba digo debe ser difícil no tener a alguien que le pueda decir que no imagínate a tu hijo imagínate que vos educas a tu hijo y en todo le decís que sí listo o sea en algún momento se vuelca no hay manera no existe y yo creo que le tocó esa historia hizo lo que pudo yo siempre dije que y lo sigo sosteniendo si el Diego no hubiese si no se hubiese drogado hubiese sido presidente siempre lo dije porque el poder que tenía ese tipo es una cosa terrible en todo aspecto por eso no llegó a estar en la política si él no se hubiese drogado hubiese hubiésemos tenido una parte de política de él si o si es terrible el afán que tiene si oiga cualquier perejil que está en la política van con cuatro mil cinco mil votos imagínense en él yo estoy pensando en eso a lo mejor soy muy fanático de él qué faceta ¿no? Diego político claro que habría quedado ¿no? que hubiese quedado hay cosas terribles porque Blatter cuando le dijo que Blatter era un ladrón no está drogado que era mentira el otro que la FIFA era terrible la terrible la corrupción ¿qué fue la FIFA? ahora ¿cómo se entrelazan y se relacionan las cosas justamente lo que hablábamos de los juveniles en Boca de ir llevándolos de marcar un camino de ir allanando ese terreno de a poco porque no dejan de ser pibes o sea quieras o no quieras tener 16, 17, 18 años debutar en primera empezar a ver verte económicamente muy bien postulado con un auto cero kilómetros con todo lo que el contexto te lleva o sea seguís teniendo ganas de salir tenés tus amigos de infancia o de la joda o de lo que sea entonces todo va relacionado con todo y evidentemente en Diego se vio esa faceta que le costó manejarte claro estamos hablando de una época que no había psicólogo vos imaginate que estábamos en Fiorito de repente te tomamos el colectivo y vas a la boca que no tenías ni para comer de repente te fuiste a Barcelona de repente estabas en un yate tomando champán y de repente estabas en la mano podías salir a la puerta y de repente estar de tener una millonada de plata a tener poco y nada o sea poco y nada a lo que manejaba ¿no? porque en un momento también estuvo como estuvo como un altibajo claro era como que se venía todo a pique porque los negocios no estaban funcionando del todo bien obviamente que no tenía un resumen de cuenta de 10 mil pesos claro era un gasto importante más allá más allá la gente que se le que se le puso al lado que a lo mejor le robaba o no le robaba pero supuestamente siempre envuelto hay son argentinos hay que ser Maradona y hay una justo se me vino también la canción si yo fuera Maradona yo viviría como él es verdad hay que ver ¿no? que sería pero lógico ¿quién no se hubiese? hay que estar en la piel del Diego me parece que ¿viste que no se fue todavía? fue muy difícil hay que estar en la piel del Diego hay que vivir y si el Diego va a estar vivo pero ahora la relación con la Tota ¿no? si yo no lo no lo imaginé tanto yo sabía que la mamá era muy pegada pero no tanto como era terrible lo que se expresa no tenían un lazo único y por ahí es verdad lo que dijo fue él en un momento de su vida que dijo que que él estaba que tenía un vacío terrible en el corazón que le faltaba la Tota y era terrible pero bueno más allá de eso qué grande que es el Diego bueno ya se difícil seguir vamos a hacer una pausita ¿te parece que vendamos algo después volvemos después vamos a lo institucional y después vamos con el segundo tiempo de Boca Norte si vas a Entre Ríos para Dorote el Itagüe te espera sobre ruta 14 kilómetros 56 atendido por sus propios dueños un buen restaurante y un alojamiento seguro y confortable te esperan en Gualeguaychú o Entre Ríos buscanos en las redes sociales y en nuestra web www.hoteltague.com.ar Parador Patacú ruta 14 kilómetros 52 y medio río Sarandí entre ríos a pasos nomás de Gualeguaychú lugar exclusivo para el Camión de Baño vos lo sabés parrilla comedor con todas las comodidades duchas agua caliente y el hielo en botella gratis para el Camión de Baño sabemos sabemos lo que necesitas sabemos cómo atendernos servicio y atención las 24 horas todos los días sin excepción brindamos asistencia mecánica y auxilio a toda hora ruta nacional 14 kilómetros 52 y medio Sarandí entre ríos a pasitos en Gualeguaychú Parador Patacú el refugio de los amigos los camioneros por si pedamos Andar por misión argentino Posta Parador en Gualeguaychú entre ríos estamos sobre la ruta 14 kilómetros 54 atendemos de 8 a 22 todos los días comida y atención de excelencia en nuestro comedor restaurante artículos regionales regalos un kiosco con todo lo que necesitas no dejes de visitar Posta Parador ruta 14 kilómetros 54 en la bella Gualeguaychú entre ríos en Facebook Posta Parador Posta en Instagram arroba Posta Parador te esperamos estás en FM LAR y te estás escuchando Boca Norte bueno aquí estamos en Boca Norte bueno le vamos a anunciar seguramente tenemos un invitado para el segundo tiempo de Boca Norte que Gonza ahí está en tratativas para lograr que salga el aire y vamos a conversar sobre algo más del partido actualidad de Boca y demás así que no te vayas espéranos unos minutos seguramente van a ir los avisos institucionales de la radio estás en FM LAR estás escuchando Boca Norte bueno señores aquí estamos empezando el segundo tiempo de Boca Norte y hablando de segundo tiempo y de jugar y todo lo demás ¿cómo es el partido del miércoles Danielito? bastante peligroso no es bastante peligroso por la imagen que dio en los últimos dos partidos Boca pero en estas cosas que se yo Boca en los últimos tiempos le cuesta mucho pasar una fase creo que siempre el hincha de Boca espera tener esta oportunidad para decir bueno acá empezamos nosotros somos de pensar así creo que el miércoles no va a quitar de decir lo mismo empezamos toda una etapa nueva ¿cómo será la formación? y es medio complicado voy a decir que va a apuntar a los yo creo que a la experiencia y ponete en el lugar del tipo de Boca que tiene que sacar que tiene toda una lista de jugadores que tiene que salir a fin de año ¿quieren que le pasen los concentrados? y de ahí sacamos dale muy buena con el 1 Rossi con el 13 García el 24 Izquierdos el 2 López 5 Zambrano 18 Fabra 17 Advíncula 37 Sandes 40 Mancuso 21 Campuzano 33 Varela 14 Rolón 23 González 32 Almendra 36 Medina 16 Molinas 8 Cardona 41 Montes 11 Salvio 31 Pavón 22 Villa 29 Briasco 30 Ceballos y con el 38 Luisito Vázquez yo creo que va a haber el medio campo va a estar Almendra si o si lo va a seguir teniendo a Capuzano y me parece que le tira una ficha al Toto Salve vos decís que estaría 100% para volver yo creo que pero son 20 minutos 25 minutos yo no me voy a jugar en los últimos 25 minutos yo me lo pongo en el primer tiempo que puede llegar a hacer alguna maniobra junto con Pavón Vázquez y Villa no está si Villa está Villa está entonces Villa está en la otra creo que tiene toda la carne en el asador y y el colombiano también creo que va a estar no no se va y el gordo vos sentiste también Gonzalo que va a apostar a los grandes y yo espero que no en su totalidad pero yo creo que tampoco yo voy por Ceballos y Vázquez me parece que esa dupla si pero es una alternativa es una alternativa para el segundo tiempo es una alternativa si si yo vos fijate que vas a poner a Víngula lo va a poner a Izquierdo lo va a poner a Rojo lo va a poner y a Favra lo va a poner ya tenés una ley una línea de defensa Rojo no está concentrado ¿no está concentrado Rojo? ahí yo tengo una duda en el medio vas a tener todo a Cardona al Toto Salvio Campuzano y Almendra bueno ojo que Cardona para tener la pelota y para darle creación si arranca en un buen en uno de esos partidos que que no necesitas en el que anda bien puede sorprender pero bueno si es una una buena variante después para apostar un poquito por por la velocidad por el desequilibrio que me parece que el pibe Ceballos tiene tiene gran desequilibrio en un segundo tiempo puede dar vuelta a las cosas y del otro lado y del otro lado que les que les les resulta complejo no ellos realmente tienen una una formación ese Macalista es el único que que lleva el equipo adelante después tenés a Milito que va a ser el empuje de abajo pero no tienen tanto como para poder llegar a sorprender a Boca ese empuje nada más que tienen ellos y cada pelotita que tienen es fundamental para los contragolpes en diagonal tiene un buen pie en general tiene un buen pie yo creo que el factor fundamental del otro lado es jugar contra Boca es el es la motivación más grande que tiene totalmente que lo vean jugando el partido de su vida contra Boca luciéndose es la la ventana la promoción para cualquier Argentino Junior tenía que jugar el domingo y jugó el sábado ¿no es cierto? pidió un día cuando a Boca no se lo dieron en el partido de Banfield después el partido tuvo que jugar con todos los pibes y con el equipo del sábado ¿se acuerdan? hay cosas que siempre en contra de Boca siempre todo en contra de Boca lo que me parece que nos falta es presencia en la AFA también no hay nadie eso también llama la atención llama la atención llama la atención es que te pasan todo por arriba pero en factura del anterior gobierno que se llevaban todos por delante eso ya se ya se discutió en AFA y creo que está a la vista de todo la cosita que perdón perdón no te quería interrumpir Daniel perdón no no es que sigue siendo la misma mística hasta que se termine esto hasta que se termine toda este que nosotros somos para competir nada más no vamos a pedir favores a nadie lo mismo que nos están haciendo en todos los en todas las ligas en la FIFA y en la Comebol y contame un poquito tu experiencia cuando presenciás las asambleas la asamblea me gusta eso porque quizás la gente lo sabe y está bueno la asamblea estuvo muy buena estuvo en su mayor de la oposición hubo en total hubo 250 y pico 56 si no me equivoco hay una buena convivencia con la oposición en convivencia si tienen otras otras ideas obviamente que no no comparto yo comparto el tema de la inclusión de toda la masa societaria eso si a lo mejor los que dirigen tienen una una rebeldía pero nosotros abrimos las puertas al socio que que ellos tienen como aliados no es cierto pero más allá de todo eso siempre está la camiseta de boca como siempre vos decís nosotros en la asamblea que tuvimos la semana pasada estuvo buena en el sentido de dar el tema de balance de dar toda la opinión sobre el tema de Malvinas estuvo muy bien valorizado por toda la gente muy aplaudido el tema de de ahora del entrevistado que posiblemente lo tengamos y bueno la asamblea es para eso no es cierto va a haber otra hora antes del fin de año y la próxima está en enero creo y sentís que la gente participa le gusta no no participa participa de todo el tema de de los proyectos que hay en el club y para eso estamos nosotros para levantar la mano si estamos de acuerdo o no no es cierto esto es libre esto es libre nosotros estamos haciendo el club de abajo con las opiniones y la historia de cada uno para los proyectos nosotros damos el el somos la porción de todos los hinchas no es cierto junto con Gonzalo que también es el referente de del club no es cierto Gonzalo que sensación tenés vos con con las asambleas porque está bueno que también el público pueda escuchar esto la verdad muy contento de la asamblea que se llevó a cabo el jueves bueno se aprobó el balance por mayoría y bueno obviamente se votó para exponer como socios sonoríficos a los veteranos de guerra de Malvinas me parece que era algo necesario y en el que se aprobó por unanimidad estábamos todos de acuerdo en que en que algo tenía que cambiar y que los reconocimientos tenían que venir y me pareció una gran puesta volcarlo en la asamblea de representantes de socios y con un club abierto porque estuvo la platea media estuvo para para que los socios y socias puedan presenciar la asamblea que es algo que nosotros apoyamos todo el tiempo me parece que si el club es de los socios tenemos que dejarlo abierto para que la gente pueda ir y participar y mirar y escuchar y ver como se está manejando esto así que nada celebro por eso si si que sea transparente está muy bien si si porque es una manera de abrir y que la gente pueda participar y tenga ganas de ir escuchar saber como pronto se resuelve algo obviamente está abierto está abierto el club para todos es más la asamblea estábamos todos los representantes en la platea baja y la gente estaba ahí arriba así que no ningún problema perfecto obviamente que hay cosas que la gente no no les gusta y posiblemente en algún momento hubo un par de silbidos pero bueno es lógico de de la de la amistad que hay con toda la gente de la oposición ¿no? más allá que nosotros tenemos esa esa diferencia y bueno nada está muy bien bueno vamos a hacer una cosa vamos a escuchar a nuestros auspiciantes y ya volvemos está confirmado que volvemos con el invitado ya lo tenemos ya lo tenemos está acá vamos con los auspiciantes y ya volvemos con el invitado un segundito nada más te pido un segundo estás en FM LAR y estás escuchando Boca Norte si vas a Entre Ríos para Dorotel El Tahuete espera sobre ruta 14 kilómetros 56 atendido por sus propios dueños un buen restaurante y un alojamiento seguro y confortable te esperan en Guadalhuaychú o Entre Ríos buscanos en las redes sociales y en nuestra web www.hoteltague.com.ar Parador Pacapú ruta 14 kilómetros 52 y medio entre ríos a pasos no más de vollebollet lugar exclusivo un lugar exclusivo para el camionero vos lo sabes parrilla comedor con todas las comodidades duchas agua caliente y el hielo en botella gratis para el camionero sabemos lo que necesitas sabemos como atender servicio y atención las 24 horas todos los días sin excepción brindamos asistencia mecánica y auxilio a toda hora ruta nacional 14 kilómetros 52 y medio Sarandí entre ríos a pasitos de Gualeguay Parador Pacapú el refugio de los amigos los carreros los esperamos Posta Parador en Gualeguaychú entre ríos estamos sobre la ruta 14 kilómetro 54 atendemos de 8 a 22 todos los días comida y atención de excelencia en nuestro comedor o restaurante artículos regionales regalos un kiosco con todo lo que necesitas no dejes de visitarnos Posta Parador ruta 14 kilómetro 54 en la bella Gualeguaychú entre ríos en Facebook Posta Parador Posta en Instagram arroba Posta Parador te esperamos estás en FM Melares estás escuchando Boca Norte bueno acá estamos en Boca Norte y bueno lo que prometimos lo cumplió Gonza a ver cómo presentarlo bueno por lo pronto es un orgullo para nosotros tener un veterano de guerra de las Malvinas ya eso para nosotros es un honor para toda la República Argentina creo que son héroes es hincha de Boca también lo cual le da este otra otro nivel también para nosotros porque tiene los mismos colores y bueno y hace poquito fue nombrado socio honorífico de Boca su nombre es Víctor Manuel y su apellido Villagra a quien recibimos y le damos la bienvenida ¡Vámonos! ¿Cómo andás Víctor? ¿Todo bien? Buenas tardes amigos de Boca Norte bueno gracias por contactarme y bueno les agradezco la presentación para mí también es un honor poder compartir con la audiencia un ratito ¿no? y bueno conversar y comentarles tantas cosas que tenemos para charlar claro bueno vamos a empezar por algo que bueno necesariamente tengo ganas de preguntarte creo que mis compañeros también que fuerte que fuerte debe ser para vos y para tus compañeros ser veterano de guerra ¿no? o sea me es fuerte yo cada vez que escucho hablar de eso cada vez que leo algo cada vez que veo una imagen bueno yo tengo una historia de mis viejos con inmigrantes digamos de las guerras mundiales en Europa así que imaginate digo es muy fuerte eso ¿no? es algo no sé si ustedes se terminan de acostumbrar a lo que representan para todos nosotros ¿no? no a ver la verdad que creo que en mi caso yo te hablo en forma personal por supuesto lógico no soy bien para hablar en forma grupal seguro de este tema yo realmente todavía no me doy cuenta que es lo que que es lo que represento para muchos de ustedes o para la gran mayoría fue fuerte evidentemente es un shock muy grande marcó marcó una etapa en mi vida yo tenía 19 años recién cumplidos tenía dos meses y medio de instrucción de infantería de marina y me tocó Malvinas y decidí ir a Malvinas soy soldado voluntario ya que por ser un soldado nuevo tuve la posibilidad de quedarme pero no quise formar parte de la compañía era una compañía nueva que se armaba con ametralladoras que no no conocíamos entonces bueno decidí ir a la guerra sin saber lo que era una guerra pero a ver eh Víctor Villagra no sabía lo que era una guerra y el suboficial y el oficial sabía lo que era una guerra si nunca tenía una guerra es decir que creo que fue un debut para todos ¿no? para aquellos que éramos jóvenes soldados como para los que tenían carrera militar claro si seguramente es como vos lo contás ¿no? y y de pronto ahora que pasó el tiempo y viste que a veces uno cuando mira en perspectivas algunas cosas tiene otras miradas ¿no? que sentís que descubrí tus otras miradas de lo que viviste lo que pasó digamos el tiempo te dio más sabiduría para para entender o para saber analizar algo que quizás antes no lo veías sí obviamente uno ve las cosas de otra manera la vida la ve de otra manera y con respecto a la la guerra de Malvinas uno se da cuenta de un montón de cosas se dan cuenta de lo que dejó la guerra se dan cuenta de lo que de lo que viene del por qué debemos siempre conmemorar un 2 de abril como siempre debemos recordar la causa Malvinas todo el año los 365 días del año para nosotros empuñar un arma ir a defender a la patria les puedo asegurar que es un orgullo enorme yo me siento muy honrado muy orgulloso este de haber podido participar de esa gesta y la verdad que tomar esa decisión de formar parte de la compañía ir a Malvinas creo si no es la mejor es una de las mejores decisiones que tomé en mi vida este sin darme cuenta obviamente ¿no? porque con 19 años esa famosa adrenalina que que tenemos cuando tenemos esa edad esa edad el 7, 18 este nos llevamos el mundo por delante ¿no? si uno cree que es invencible inmortal todo ¿no? en esa edad a ver a esa edad uno de Highlander ¿viste? qué sé yo se la cree y bueno eso quizás ese ímpetu me llevó a que había que defender había que defender la patria estábamos bajo un gobierno militar bajo un gobierno de facto y yo siempre digo ¿no? que yo no fui a defender ni a Galchieri ni a Naya ni a Laviloso que era el triunirato que gobernaba por aquellos años yo fui a defender a mi patria yo fui a defender a mi bandera y la verdad que estoy muy orgulloso de eso y hoy a casi 40 años porque ya estamos pisando los 40 años exacto la guerra este me doy cuenta de un montón de cosas cada día trato de malvinizar más cada día trato de honrar la memoria de esos 632 héroes que dejó la gesta de Malvinas y gracias a muchísima gente como ustedes que hacen patria porque hacer patria no es empuñar un arma y empezar a los balazos quizás es una de las maneras más feas de hacer patria a mi me tocó y lo hice y orgulloso de haberlo hecho pero hacer patria es lo que hacen hacen ustedes día a día en su quehacer cotidiano el que es abogado a la abogacía el que es médico a la medicina el que es barrendero barre y el que es verdunero vende fruta y verdura es decir cada uno en el lugar que le corresponde si las cosas las hacen bien están haciendo patria en este momento ustedes a través de este medio están llegando a oyentes que ellos también están haciendo patria porque esos oyentes están interesados en escuchar el relato de un veterano de guerra todos hacemos patria y creo que es el momento justo es el momento que más necesitamos que los argentinos hagamos patria y querramos un poquito más a nuestra patria no el que me importa o el que te importa sino comprometernos un poquito más me da mucha bronca cuando mucha gente dice en este país pasa tal cosa no, no es en este es en nuestro país ahora cuando las cosas andan bien eh, viste en nuestro país ah, claro cuando las cosas van bien es nuestro cuando las cosas van mal es de otro país parece como los padres cuando dicen tu hijo porque hizo una macana y no es el nuestro ¿no? no, no es tuyo no, es mío solo exacto y antes 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 de darle paso a mis compañeros para que te pregunten Víctor quiero hacerte una preguntita más yo he escuchado mucho a muchos de tus compañeros decir que algunos lograron digamos salir de las islas esto es metafórico lo que te estoy diciendo ¿no? como salir de las islas y seguir viviendo y otros les costó y siguen viviendo allí como si la vida se hubiese detenido y es difícil atravesar todo lo que vino después ¿vos pudiste lograr armar una historia digamos y seguir conviviendo con eso? es decir no te quedaste detenido en ese tiempo no, no, no yo a ver mi historia quizás y de algunos muy pocos es un poco particular ya que recordá que te dije que yo había ingresado el primero de febrero claro a juicio militar cuando volví de Malvinas yo tenía 5 meses de Colimba y yo digo bueno ya me dan la baja y resulta que me tuve que comer 9 meses más de Colimba yo salí recién en marzo de 83 de baja aunque parezca increíble y bueno pero todos los viernes salía franco hacía mis 650 kilómetros hasta mi casa yo soy acá de la Lleva de Buenos Aires tenía 3 días de vida civil y 4 días de vida militar ¿no? es decir del viernes al mediodía que yo salía del batallón el viernes a la noche tomaba mi tren de Bahía Blanca para Constitución estaba el sábado el domingo me iba a ver a Boca a veces me iba uniformado porque salía de la cancha y me tenía que arrancar a Constitución que a las 10 de la noche tenía el tren para Bahía Blanca de vuelta y bueno entonces tenía 3 días de vida civil 4 días de vida militar y así me fui reinsertando nuevamente en la sociedad y armé mi historia por supuesto nunca dejé de hablar de Malvinas nunca dejé de hablar de Malvinas seguro no es incompatible una cosa con la otra totalmente a ver yo creo que es mi manera de compatible a mi el 14 de junio a las 11 y pico de la mañana después de haber entrado cuerpo a cuerpo la noche anterior me dijeron soldado nos replegamos con arma y munición a Puerto Argentino esa fue la última orden que yo recibí por lo tanto este soldado que te está hablando está replegado yo no firmé ninguna rendición no firmé ningún cese de juego no firmé nada yo a Malvinas no llevé la piscera llevé balas entonces yo estoy replegado y la manera de seguir dando combate es esta a través del pico que tengo a tantos jetones negros y sigo malvinizando sigo reivindicando esas jetas sigo recordando a mis compañeros muertos y trato de hablar siempre ya han pasado más de 15.000 alumnos de distintas escuelas de distintos niveles primario secundario universitario doy charlas en todo el país y siempre hablo de lo bueno que dejó la guerra aunque parezca una locura de lo malo nos podemos imaginar sabemos pero son chicos son o jóvenes y no trato de no marcarles esta parte sangrienta sino de lo bueno que dejó la guerra y yo siempre me preguntan ¿qué tiene de bueno la guerra? y por lo pronto de todo hecho malo que nos ocurre en la vida lo primero y lo más bueno es que no lo vamos a volver a hacer no hay que repetirlo ¿no? es decir que no piste de vuelta las cosas malas porque la verdad que es como aquel que se quema y va y pone de vuelta la mano en el fuego si ya sabes que te quemas y otra de las cosas buenas que dejó fue la solidaridad el compañerismo y por sobre todas las cosas la hermandad entre los veteranos de guerra yo tengo yo soy hijo único este pero en el 82 a partir del 82 tengo tres hermanos más no es que mi madre tuvo trillizo sino que son mis tres compañeros de pozo mis tres compañeros de metalladora un correntino un cordobés y un jaqueño mira que mezcla y son mis hermanos hasta el día de hoy nos vemos nos hablamos hay dos que están viviendo en Misiones otro está viviendo acá en Pilar y nos vemos nos abrazamos y charlamos y compartimos familia y asados y que se yo este somos hermanos eso es lo bueno que dejó la guerra de eso claro Víctor querido buenas tardes Gonzalo te saluda en principio bueno agradecido de por vida para con vos los mejores momentos creo que que los vivo con tus charlas con esto que venís educando te quería consultar qué sensaciones te dejó la asamblea de representantes del otro día ya que bueno por ahí en un en un primer párrafo se vivió lo que fue el balance y bueno y que voto afirmativo voto en contra abstenciones y como que cuesta ponerse de acuerdo en un montón de cosas ahora para nombrar socios honoríficos a nuestros veteranos y el momento que se vivió con ustedes con la bandera argentina en lo más alto del cielo fue muy emotivo qué sentiste ahí nos ponemos todos de acuerdo y y fue unánime bueno o sea bueno vos estuviste y después hay un video que anda circulando por ahí este para algunas redes de boca donde cuando ingresé con otro con otro muchacho al al campo de juego para cerrar la asamblea donde pedí la palabra era de agradecimiento agradecimiento a boca y ahí fui claro mayoría y minoría boca es la mitad más uno boca es grande boca es uno este obviamente el el internismo existe inclusive dentro de los veteranos de guerra también ¿no? pero cuando los veteranos de guerra nos ponemos a entonar el himno nacional con la marcha de Malvinas o a honrar con un minuto de silencio aquellos que ya no están nos unimos todos y eso hizo boca porque Malvinas une yo les voy a aclarar una cosa que había dos dos grandes motivos que unían a los argentinos uno era la selección argentina que nos pintábamos todos de seré y blanco salíamos a la calle y era la selección unía hoy ya la selección argentina no une ¿por qué no? porque el Kun Agüero esto ¿no? porque Messi otro ¿no? y María esto ¿no? que no tiene que jugar este que el técnico es más a veces ni miramos la selección argentina ya no une lo único que quedó que une a los argentinos es Malvinas fíjense que cuando se habla de Malvinas este es unánime sea una asamblea como la asamblea de Boca donde se nos nombró socios honorarios este donde ahí no había mayoría ni minoría ahí había hinchas de Boca y había veteranos de guerra y la verdad que eso me puso recontra feliz que fue unánime en la aprobación en la asamblea cuando se tocó un tema tan sensible para todos los argentinos como era honrar con la distinción de socios honorarios a aquellos socios hinchas de Boca Dani ¿cómo te va Mono? Cachi te habla hola Cachi ¿todo bien? bueno me alegro escuchame vamos a decirle a la gente lo que vamos a hacer de parte del departamento de filiales con el tema de Malvinas para ir a recorrer por todos lados que nosotros acá en San Isidro junto con Gonzalo que está en Vicente López le vamos a ya estamos mirando lugares como para poder llegar a presenciar tu tu historia sobre Malvinas bueno mirá es un proyecto que nació ya hace tiempo yo lo había lo había hablado con un ex dirigente de Boca de llevar charlas de Malvinas a las filiales de Boca pero quedó en un proyecto que después no se pudo realizar la primer reunión extraoficial que se hizo en San Miguel con paleta a la cabeza y la verdad que me invitó me dijo bueno queremos honrarlos queremos que nos acompañen bueno yo fui de acá se fueron un par de veteranos de guerra de San Miguel y la verdad que salió hermoso había como 40 o 50 personas en el salón no convocaron a todos porque estábamos en plena pandemia y este bueno estaba Sebastián el presidente de filiales junto en esa reunión así que bueno llevé algunos elementos como casco botas cargadores balas poncho de agua también llevé algunos elementos de la época la marmita y di una charla con respecto a lo que pasó en Malvinas lo que yo vivía en Malvinas presenté mi libro Canber misión cumplida esa historia está muy buena muy buena la verdad que pegó gustó justo estaba un muchacho de Merlo también que que pilotea una la filiala de Merlo me dijo que lo hacíamos le digo mira yo no tengo ningún problema y bueno la verdad que Merlo también se hizo así oficialmente un día de lluvia y dijimos no va a haber nadie se llenó éramos como 40 y la verdad que pasamos dos horas pero a puro Malvina a puro Boca y había gente que no era hincha de Boca pero eran Malvinas y es lo que yo te dije antes Malvinas une cuando de Malvinas se trata los argentinos están así que le comenté a Sebastián me dijo que le iba a hablar con el presidente tuvimos una reunión con el presidente del club y Sebastián los tres fue muy fácil de acordar el presidente del club dio el ok dijo de que sí que se lleve a todas las filiales y que se oficialice como una actividad más del club es decir de que a través de este programa que lo denominamos Boca es Patria Malvinas en Boca de Todos así se va a llamar el programa muy bueno este voy a salir a dar charlas a todas las filiales que me inviten y que quieran por supuesto y siempre invitando al socio o al hincha de Boca de la Zona por ejemplo ahí en Vicente López tengo dos para llevar ya te digo Gonzalo uno es socio Boca Pablito Lima que ya tiene la medalla socio honorario obviamente me va a acompañar seguramente en la charla que daré en la filial de Vicente López y otro es mi amigo mi hermano Luis Quinteros que a este lo vamos a hacer socio socio honorario grabado ya antes del fin de año tiene que ser socio honorario si no no participa de la charla así que vamos a ir a hablar de lo que de lo que fue esa gesta ¿no? si seguro seguro y creo que vamos a pasar dos, tres horas pero a todo Malvina y a todo Boca a todo Boca exactamente con Gonzalo estamos preparando todo exactamente Víctor me gustaría una reflexión tuya sobre lo siguiente mi papá nació en el 31 en Italia y bueno a los 8 años empezó la segunda guerra mundial y a los 14 terminó la la segunda ¿no? y me acuerdo cuando él hablaba a veces hablaba a veces se autocensuraba y dejaba de hablar era como muy muy así muy depende del estado de ánimo hay momentos que tenía ganas de hablar y otros que preferían no hacerlo pero siempre me repetía una frase que me gustaría escuchar un comentario tuyo sobre eso él me decía que una de las tantas cosas que aprendió cuando tuvo que soportar por supuesto él no fue al frente ni nada pero sí tuvo que soportar la guerra lo que significaba los bombardeos y todo ese tipo de cosas él me decía que él descubrió en la guerra que el hombre no tiene límites para la bondad ni para la solidaridad que no hay techo que puede llegar a ser infinitamente bueno y solidario y generoso en los momentos más terribles pero también descubrió pero también descubrió que no tiene límite para la maldad o sea el mismo el mismo sin techo para una cosa que para la otra mira evidentemente en ambas cosas tiene razón cuando yo te hablé de que tengo tres hermanos a partir del 82 porque fuimos solidarios porque fuimos compañeros nosotros nos pusimos tres grandes objetivos los cuatro primer objetivo era a lo que fuimos fuimos a defender el pabellón nacional y cumplimos el segundo objetivo que por la península de Canber que era el lugar donde nos tocó combatir no ingresen los ingleses e intentaron el 13 de julio de la noche y no pudieron y no ingresaron también cumplimos el objetivo y el tercero era volver los cuatro sanos y salvos y también lo cumplimos por eso mi libro se llama Canber misión cumplida y ahí está la solidaridad la hermandad que no tiene límite no tiene fin eso es cierto pero la noche que me tocó entrar en combate eran horas antes de la rendición o del repliegue porque en realidad no estoy rendido cuando me tocó tirar una vez me preguntaron en un colegio un chico señor qué se siente matar a alguien a ver gracias a Dios no nos tocó matar a nadie le provocamos ocho bajas pero ninguna muerte según lo que argumentan ellos a los comandos me tocó combatir contra los comandos estaban arriba de los botes y le tirábamos y se tiraban para cualquier lado y se fueron ¿qué sintió? satisfacción y claro a ver parece loco ¿cómo te va a dar satisfacción tirar? era él o yo y se siente eso no hay límite yo sí tenía que tenía que disparar para defender a mi vida por lo tanto mi vida como primero y segundo defender a mi patria a eso fui entonces no tenía ningún tipo de de límite si tenía que tirar tiraba y tiré así que tu padre no te ha mentido se siente un montón de cosas en la guerra la guerra es un agridulce tiene momentos buenos tiene momentos malos tiene momentos de rencor de odio como tiene momentos de solidaridad compañerismo satisfacción alegría y etcétera 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 pero es un mix de sensaciones que se van viviendo a medida que van pasando las horas porque cuando te están bombardeando vos tenés te da un poco de miedo te da un poco de bronca porque no lo ves al enemigo pero cuando al enemigo lo tenés de frente te da una satisfacción inmensa de poder tirar y ya está jugado es él o vos así que es un mix de sensaciones bueno Víctor acá en zona norte bueno ya estamos trabajando y estamos a disposición para tu gente para darle esa charla tan rica que nos brindaste en algún momento no tiene desperdicio no quiero dejar de aprovechar el momento para felicitarte por ese libro que tiene comentarios muy buenos así que no voy a perderme la oportunidad de leerlo de punta a punta y tenerte de nuevo cerca como el otro día y poder darte un abrazo que me dio gran satisfacción dale dale si si no se como lo van a armar yo se que la primera charla la doy el día 13 sábado 13 en la filial de Avellaneda acá en Sarangui si es la primera ahí arranco oficialmente no si si y después no se si es que se van a anotar si es que del club le van a indicar la fecha dos veces al mes una cada 15 días voy a dar voy a tratarle que ya en los viernes a última hora después de las 19 este para que pueda concurrir no solamente y ya te lo digo Gonzalo si y vos Cachi también no se limiten solamente a los socios de la filial no 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 ya lo dijiste la vez pasada allá en el departamento de filiales la gente del barrio es decir abran las puertas de la filial a la comunidad de la zona si las Boca sean de River independiente de quien sea abran las puertas de la filial y mostremos que Boca es patria muy bien muy bien perfecto mono querido si quedate tranquilo que en el departamento de filiales ya hay un link para para inscribir y para para reservar la fecha en la que se va a dar esta charla y bueno obviamente que aprovecho para para invitar a todos nuestros oyentes de de la zona norte a que participen de estas charlas que que no tienen desperdicio y que y que empapan mucho de de patria de de argentina y y de la hermandad que que no paras de mencionar si y me gustó esa palabra que participen si yo no soy no nunca me gustó he participado de algunos congresos o algunas alocuciones por por mi trabajo y donde uno se sienta tiene que aplaudir levantar y irse y me sentí molesto porque yo quiero participar y ahora que a mí me toca eh ser el 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 locutor si quiero que la gente participe preparen preguntas eh debates quiero que la gente participe no yo los quiero sentado y aplaudiendo no no quiero que si quieren aplaudir que aplauden que si quieren llorar que lloren que si quieren gritar que griten y si quieren preguntar que pregunten que se exprese que la gente se exprese sean jóvenes niños adultos mujeres hombres no importa pero quiero que participen Víctor te agradecemos enormemente eh seguramente si existe otra vida o alguna otra más seguiremos agradeciéndole a todos ustedes lo que han hecho por nuestro país así que gracias seguramente en otro momento vamos a volver a charlar con vos a que nos cuentes del libro y demás pero bueno te queremos despedir con este aplauso y con una con un gracias enorme no gracias 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 Víctor gracias gracias a ustedes por hacer lo que hacen este vamos a ponerle toda la la onda todas las pilas a esas reuniones que vamos a ir haciendo por las distintas filiales que tiene nuestro querido Boca Junio así que a ponerle ganas y bueno ya nos veremos en algún momento por la zona dale 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 Víctor querido te mandamos un abrazo gigante viva la patria mono viva la patria viva Boca chau 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 tuvo la gentileza de recibirnos y poder conversar así que lo estamos llamando acá en el aire que momento lo de que fuerte no mono que fuerte mono es una persona muy dócil muy muy tratable es muy es especial para para este momento que estamos pasando en la argentina y de tanta grieta no de tanta grieta exacta te junta todo te unifica en dos palabras te unifica criterios y es muy lindo lo que lo que dijo que bueno que son de las de las cosas que un no y Boca Boca bueno la verdad que la idea la idea de Jorge y de Sebastián Llanorio de hacer esta movida junto con con los veteranos de Malvinas es muy lindo porque a la gente no hay que olvidarse de Malvinas ¿no es cierto? totalmente de acuerdo esas cosas que yo mientras tanto te voy a dar unos saludos dale dale mientras nos atiende el turco si el turco es un personaje voy con el primer mensajito dale dale que viene entre ríos que es Luis nos dice hola como están les comento que el sábado un compañero mío buen hincha de Boca fue a ver a Boca y gimnasia más allá del resultado sabiendo que Boca lo importante vivir el momento de estar en la bombonera fue lo más así le mandamos un gran saludo saludo al Luisito entre ríos que nos apoyan nos escuchan desde allá voy a saludar unos muchachos que dale Alejandra Claudia Felipe Eber Isaac Lucas Marce María Matías tengo una hocha de Maurito a Peto a Santi ah bueno a Guido al Tano de Bulón toda esa 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 gente bonita parece que mandabas la formación de Boca de los 11 tenemos un equipo que trabaja trabaja para la fila de San Isidro que la verdad que es impresionante lo que están trabajando los pibes les mando un saludo un saludo grande y que bueno yo no quiero dejar de mencionar a Mariano Nabone que tuve el placer de conocerlo esta semana pasada con unas donaciones que estuvimos entregando en nombre de la filial Vicente López y en conjunto con los amigos de Boca Solidario de San Miguel Ema, Facu Alito y toda la compañía con un equipazo estuvimos haciendo entrega de donaciones de mercadería alimentos perecederos entregamos como 40 kilos de pasta 70 docenas de tapas de empanadas y Mariano trabaja en un hogar que se dedican a la gente en situación de calle así que le mandamos un fuerte abrazo que le ponen el pecho cada día le dan un plato de comida un abrigo una cama donde dormir a estos vecinos que no tienen techo así que un abrazo para él también se encargan de la gente que padece alguna enfermedad o algo por el estilo o algún tipo de lesión que sufren en la calle o le ponen un yeso o algo los contienen hasta que pasen la rehabilitación porque obviamente un yeso estando en la calle te puede durar 3 días y bueno obviamente que sería una pierna una parte de tu cuerpo no bien curada y estos chicos le ponen el pecho le dan un hogar y una asistencia para que puedan vivir así que bueno pronto con las filiales vamos a estar haciendo alguna actividad en conjunto para viste que esta gente necesita en algún momento el apoyo de la gente que nosotros estamos acostumbrados a trabajar para esa gente así que bueno es una de las actividades también que bueno como dijimos siempre esto no empieza y termina el día de cancha seguimos trabajando la semana también bueno señores y llegó el momento nuestro segundo invitado de la fecha él es un periodista de raza sigue la digamos sigue la campaña de boca y bueno y tiene la la gentileza de recibirnos y charlar unos minutos con nosotros les presento al turco a la luz que está con nosotros aquí a quien le damos la bienvenida hola turco como estás bienvenido hola que tal como andan un abrazo grande para todos bueno gracias por estar acá en boca norte te recibe maiko dierna y aquí estoy con mis compañeros dani cachi ríos y gonzalo núñez que son los los co-equipers de este equipazo y bueno fuli que no está porque está en la facultad así que vamos a echar unos minutitos con vos y te agradecemos tu gentileza y bueno lo primero que lo primero que te queremos preguntar turco la primera pregunta es fácil que le pasa a boca si se te ocurre algo nos avisás por favor un poquito amplia pero que nos está pasando que te parece a vos ah bueno boca no escapa a la mediocridad del fútbol argentino hoy hoy boca no tiene un plantel de de jerarquía y y bueno sufre lo que sufre en la mayoría de los equipos juega por momentos bien por momentos mal eh gana pierde espata entonces bueno eh uno sinceramente esperaba otra cosa de boca pero bueno la realidad es que hoy boca tiene un plantel con jugadores eh que en otro momento de la historia de boca nunca hubieron llegado y y chicos que hacen lo que pueden a los chicos no hay que cargarlos de de responsabilidad entonces bueno pasa esto que por momentos boca tiene buenos partidos en otros realmente juega muy mal y y entonces bueno eh lo que hincha de boca espera de de ver un equipo con buen juego y regularidad los resultados no 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 lo puede ver pero pero eh lamentablemente boca ahora tiene que recurrir eh cuando parecía que uno jugaba más eh y y y todos no se están todos sabios aunque había una situación conflictiva por haberse mirado a jugar el reservo en el partido con y el caso de Villa parecía que ya llegó a jugar más en boca y ahora eh recurre a los dos porque está claro que con lo que tiene ya la casa y sentís que a ver los que hemos jugado el fútbol y seguimos jugando aunque sea de manera este así amateur para para divertirnos este siempre sabemos que 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 la confianza a veces ayuda a hacer a lograr cosas que no se logran normalmente y cuando uno pierde esa confianza también siente que cae ¿no? digo ¿tendrá que haber algo psicológico también en todo esto? ¿habrá habrá algún tema que tiene que ver con eso la cantidad de lesionados esto de empezar a perder la seguridad ¿te parece que puede haber algo de eso más allá de lo futbolístico? Puede pasar lo psicológico en momentos claves donde Boca no ha jugado bien el superclásico en el Monumental el partido con Vélez lo de los partidos de Copa Argentina pero creo que acá hay que mirar en el plantel que tiene Boca que no digo que sea un mal plantel pero que no es un gran plantel y además bueno muchas cosas que han pasado Boca tiene un técnico que recién está empezando que también se equivoca sumado al manejo del consejo de fútbol que muchas veces hasta termina perjudicando el convivir de un plantel con determinadas cosas que han pasado en el último tiempo bueno eso hace que bueno todo todo se junte para que Boca no no tengo un buen presente además que no no los jugadores de la jerarquía que tiene Boca bueno está claro que son los que han quedado de años anteriores no el caso de Pavón de Villa de Toto Salvio Almendra mismo aunque también es irregular Izquierdos Rojo que lamentablemente tiene jerarquía pero se le llena mucho pero después el resto de los jugadores que han llegado como incorporaciones están muy lejos de lo que representa jugar en Boca no están a la altura el caso de Briasco de Orsini de Rolón de Alvíncula es increíble que hayan llegado jugadores que en otro momento de la historia de Boca no pasaban ni por la puerta de Brunson en 805 pero bueno Boca a pesar de todo esto tiene que ser protagonista y y tratar de cerrar este último semestre del año con un título fue muy muy pobre este año para Boca más allá de que salió campeón desde el arranque del año en la Copa Maradona al 17 de enero en San Juan pero un torneo correspondiente al año pasado después Boca quedó eliminado en la Libertadores quedó eliminado en el torneo anterior jugando muy mal en San Juan en la semifinal con Racing en la Copa de la Liga en este torneo está muy lejos de River por eso bueno Boca tiene que conseguir aunque sea la Copa Argentina para cerrar el año con un título Dani ¿qué tal Turco? ¿cómo te va? te habla Cachi ¿vos pensás que este equipo va a ser de transición para que obviamente puedan llegar a vender a algunos jugadores con nombre y tener la base de los jugadores más los jugadores más los jugadores que pueden llegar a venir? obviamente que si no los ponemos ahora a estos jugadores no los vas a poder llegar a vender yo hoy lo dije antes de hacerte la nota acá sí o sí tienen que estar los jugadores de jerarquía entre comillas como estamos hablando y en una palabra los jugadores grandes para poder llegar a venderlo hasta fin de año ¿no es cierto? no, seguro el tema es que bueno la política de incorporar no ha sido buena si no repasa las incorporaciones que ha hecho Boca desde que está en el Consejo de Fútbol han sido jugadores que no han rendido en Boca sacando y son dos jugadores que tienen jerarquía pero que se lesionan mucho que son Ramírez y Marco Rojo el resto de los jugadores que Boca ha incorporado no han rendido la verdad que no han rendido y uno puede repasar de todas las incorporaciones que ha hecho Boca y no han rendido ninguno de ellos y el que más rindió se terminó yendo rápidamente que fue por Fernández pero bueno después vimos Zambrano no ha rendido no se entiende por qué no jugó a Alizandro López y cuando lo hizo siempre lo hizo de manera correcta Zambrano nunca terminó de rendido la camiseta de Boca pero bueno si la política ha de incorporar estos jugadores va a seguir siendo la misma bueno no creo va a ser difícil yo turco en esta última parte yo creo que Boca va a tratar de largar a estos jugadores que ya venían cumpliendo no podemos pagar a Cardona por 5 millones porque hoy el fútbol argentino vos lo sabés muy bien que no se puede llegar a pagar esa cantidad de guita ni en Boca ni en cualquier otro club de América ¿no es cierto? no seguro Cardona es un jugador que bueno había estado en Boca y que ahora le tocó volver a préstamo que bueno que es un gran jugador que tiene jerarquía pero que está muchas veces fuera de Estado excedido en su peso pero si puede pagar esas cifras por Cardona es una locura es una locura si estaría bueno que Boca pueda lograr un nuevo préstamo claro yo pienso que acá hay 4 o 5 partidos que si o si tenemos que poner a los jugadores que a lo mejor no lo podíamos poner pero como todos queremos poner a Varela Barco bueno en fin vos sabés toda la gente el hincha de Boca quiere ver a la juventud pero claro tenés una una contradicción lo ponés a lo mejor viene un Manchester y te lo lleva y sonamos y estamos en esa incertidumbre entonces estás entre la espada y la pared creo yo que hoy hoy en día tenemos que hacerlo de a paso de a poco y bueno y esperar a ver lo que pasa obviamente que tenemos que clasificar el miércoles ganar pasar a la final y listo Gonzalo si Turco buenas tardes Gonzalo te saluda como estás bueno nada más que nada preguntarte como lo ves de cara al miércoles cual sería tu equipo tentativo que jugador no podría faltar en tu once titular todavía hay que esperar para ver qué equipo va a poner batalla uno puede tener su equipo pero acá el que decide es el técnico de Boca y la realidad es que más allá de todo lo que ha pasado yo creo que hay jugadores que tienen que estar como titulares Villa más allá de que se equivocó y el mismo jugador reconoció su error pidiendo disculpas creo que Villa tiene que ser titular que Toto Salvio tendría que ser titular aunque no se lo vio de buena manera en el partido de reserva todavía le falta ponerse bien a ritmo desde lo futbolístico desde lo físico pero también es otro jugador que tendría que estar como titular yo creo que Villa tiene grandes chances de ser titular el próximo miércoles en San Juan bueno lo tendrá que definir batalla en las próximas horas creo que hay una posibilidad que juegue contra delanteros y en ese caso jugaría Pavón y Villa por los costados y bueno lo que me preocupa es que no juegue más que el número 9 y que termine jugando Briarco en esa posición sería una locura pero bueno está también en la cabeza el técnico esa posibilidad que fue Briarco de número 9 tal cual bueno Turco te agradecemos enormemente que nos hayas regalado unos minutitos hablando de Boca siempre es lindo escuchar este tu tu mirada tu análisis de Boca de lo que nos pasa de lo que nos puede pasar y bueno eso agradecerte sos muy generoso para nosotros para Boca Norte siempre nos nutre en escuchar personas que piensan y que sienten la boca como vos así que eso agradecerte enormemente y esperemos que el miércoles ganemos si es lo que todos esperamos porque Boca necesita meterse en la final ganar esta Copa Argentina terminar el año cerrar este 2021 que no ha sido bueno con un título y además bueno asegurarse el lugar en la Copa Libertadores del año que viene y ojalá que que bueno el miércoles de Boca pueda mostrar lo bueno que hemos tenido en algunos partidos de este campeonato porque creo que con la NU por ejemplo fue el mejor partido de Boca en ese torneo donde el equipo jugó muy bien pero bueno después mostró y dio regularidades en esos últimos partidos donde no, no no pudo jugar bien contra Vélez contra Guitazio mismo a pesar de que no mereció la derrota el último sábado a la bombonera pero pero bueno ojalá que Boca pueda tener un buen partido frente a los argentinos y poder ganar en estos casos cuando son partidos de eliminación directa lo que más importa es ganar más allá de jugar bien exacto exactamente bueno Turco gracias te mandamos un abrazo enorme gracias Turco por estar lo mejor de lo mejor para vos no de nada cuando quieran a disposición de ustedes así que bueno ya tienen mi teléfono ahí cuando quieran será un gusto charlar con ustedes un abrazo grande para todos gracias un abrazo grande un abrazo un abrazo un abrazo bueno señores terminó Boca Norte dos invitados que bien muy lindo hablando de Boca así que bueno terminó el programa nos vemos el lunes que viene si Dios quiere y si Dios quiere que gane Boca esperemos tener el mejor resultado el miércoles así que vamos con todo te lo pido bueno buena semana para todos chau hasta el lunes que viene a lo Boca se vive mejor aguante Boca Boca Norte estás en FMLAR y estás escuchando Boca Norte